Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete ¡Calla! Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo directo del gato Tony y sus amigos ¡Oh Dios mío! ¡Tony y Ángel están malos! ¡Se le ha clavado una astilla en el pie a Ángela! ¡Debemos de curarla! ¿Cómo le quitamos esto? ¡Con el aspirador! ¡Wow! ¡Y ahora debemos de curar a Tom! ¡Está malísimo! ¡Ton, qué te pasa! ¡Estoy bien! ¡Estás malo! ¡Estás malo, Tom! ¡No! ¡Ton está malísimo! ¡Fijaos cómo está! ¡Tenemos que poner una inyección! ¡Inyección en el culo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ginge! ¡Ginge! ¿Tienes ganas de hacer pis, eh? ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Espera! ¡Espera, Beca! ¡Espera! ¡Está ocupado el baño! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Tom! ¡Tú también al baño! ¡Qué mal huele, testigo! ¡Qué mal huele! ¡Pero qué ha pasado en el baño! ¡Qué ha pasado en el baño! ¡Se ha estropeado el baño! ¡Ha sido Tom! ¡Ha sido Tom el que lo ha estropeado! ¡Dios mío! ¡Me he estropeado el baño! ¡Nos vamos a hacer unas fotos! ¡Es hora de hacerse unas fotos! ¡Vamos! ¡Todos juntos! ¿Dónde está Hank? ¡Está ahí Hank! ¡Foto! 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 ¡Un tiburón en la piscina! ¡Un tiburón en la piscina! ¡Nooo! ¡Espera! ¡Oh no! ¡Es Ben durmiendo la siesta! ¡Levántate Ben! ¡Tenemos que hacer tareas! ¡Pásame la pelota! ¡Pásame la pelota! ¡Que no! ¡Que quiera jugar al fútbol! ¡Hinge! ¡Baja! ¡Así se hace Hinge! ¡Pásame la pelota! ¡Muy bien! ¡Esta semana tuvimos los cumpleaños! ¡El cumpleaños de Hank y el cumpleaños de Meca! ¡Nos hicimos en las fotos! ¡Guau! ¡Que giusto! ¡Es quejante! ¡Ha llegado el momento de irnos a la casa del árbol! ¡Tenemos que jugar! Vamos Tom Globos de agua Vamos Hank Cuidado con Hank Cuidado con Hank Que va por Tom Ay Dios mío Ay Dios mío ¡Angela! Madre mía Como explote eso Le va a caer el agua en toda la cabeza a alguien Venga Tom Adiós Adiós a mojadón Ben Hank Giger Ángela Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ángela va por su novio Le va a disparar Tom 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 Véngate Venga por Ángela Toma Mujada Mujada Ángela Beca Giger Hank Ben Cuidado con Ben Cuidado con Ben Que va por Beca A Giger Toma Mujada Giger Es hora de saltar amigos Vamos Ángela Ángela Salta Oh no Ha caído Han Salta Salta Ángela Ben Ángela Ha caído Tom Ben Ángela Ben Ángela Ángela No ha caído Ben No ha caído Ángela Giger Solo queda Giger y Beca Vamos Bien Ha caído Ben Ha caído Ben No ha caído Ben No ha caído Ángela Le toca Giger Le toca Giger No hay nada No hay nada Tira tú Ángela Tira tú Tienes que sacar los caramelos para todos Vamos No hay nada No hay nada No hay nada Ni esa piñata Va Beca Va Beca Tira Beca Tira No ¿Qué es eso? No Se la llevan Ay Dios Casi la llevan Los extraterrestres A Beca Vamos Nueva piñata Te toca Giger No hay nada ¿Qué será? No hay nada Le toca Tom No hay nada Tampoco No hay nada Le toca a Beca No olvidéis que antes Beca estuvo a punto de ser absorbida por los aliens Le toca a Beca No hay nada No hay nada Tira Ben Caramelos Son caramelos Nos vamos Es una base de compas Seleccionaré la azul Vamos ¡Una y más! ¡Una y más! ¡Una y más! Vamos Tom Tienes que jugar al fútbol Pero antes tengo que dar de comer a Ángela Ángela no has comido Tú también Tom A comer Venga A comer Venga Tom Toma Y luego os doy chocolate Pero siempre antes comer antes Bien eh No se puede comer chocolate ¡Una y más! ¡Chocolate! ¡Se encanta! ¿Quieres más? ¿Quieres más chocolate? No quieres eh No quieres más chocolate ¿Tú tampoco Tom? Bueno Pues ya está Venga Tom Que te voy a tirar unos tiros Juguemos juntos ¡Buah! Lo paras todo Tom ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma! ¡Escuadazo! ¡Uh! ¡Qué paradón! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Eres magnífico Tom! ¡Paras genial! ¡Y ahora es hora de descansar! ¡Vamos gatitos! ¡A la cama! Espero que os haya gustado mucho Este nuevo capítulo de My Darkin Toon Friends Una nueva actualización Y nos vemos aquí en Cat Gameplays En un nuevo vídeo ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete!